¿Qué tal gargolocos y gargolocas? Bienvenidos a un nuevo videotutorial, aquí en el sitio de la gárgola. Bueno, como en el título dice, vamos a estar reparando un joystick o una palanca de un tablero arcade. En este caso, pues, este tablero es el que tengo yo. Igual pueden tener otro diferente, otro diseño, o el que tiene base, pues es prácticamente lo mismo. La cuestión es que aquí nos falló el joystick y vamos a estar reparándolo sin gautín, simplemente con herramientas que tenemos en casa. Vamos a empezar aquí con este juego, les voy a mostrar que no funciona realmente con cualquier personaje al azar. Escogemos, le damos a las dos, lo que sea, y pues vamos a calarlo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues aquí movemos a Ramón para atrás, funciona bien, hacia adelante también, corre, retrocede, brinca, pero no se agacha. Aquí el contacto hacia abajo en el joystick o palanca no está funcionando. Vamos a ver a Akim, corre bien, retrocede bien, brinca, joystick perfecto, jalando a la perfección. Veamos lo que es el tablero por dentro. Aparentemente todo se ve bien, ningún cable suelto, el arnés está correctamente conectado, no se ve, pues, ningún problema, ningún fallo. Pero más sin embargo, no está haciendo la función, lo que viene siendo este mecanismo. Este es el arnés, y pues vamos a verificar ahora con el tablero abierto, con Ryu, brinca, normal, hacia adelante normal, hacia atrás normal. Corre, retrocede, pero igual, sigue fallando, no se agacha. Yashiro, brinca, normal, hacia adelante normal, corre normal, retrocede normal, se agacha, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a ver qué hacemos con este mecanismo. Bueno, antes de comenzar a desarmar lo que es el mecanismo del joystick o palanca, pues les voy a mostrar la herramienta que vamos a estar ocupando. Son estas pinzas de punta, estos dos cables, que más adelante les voy a decir para qué nos van a servir. Y yo tengo este desforrador de cable de diferentes calibres, igual si no lo tienen, pues, aunque desforren el cable bien, no pasa nada. Y, pues, ahorita vimos en el siguiente paso lo que vamos a hacer con este maldito mecanismo. ¿Va? Bueno, pues ahora vamos a pasar a retirar el mecanismo. Antes de comenzar hay que apagar el tablero, obviamente. Y, pues, lo que vamos a hacer es retirar más que nada una placa, una tarjeta verde de un circuito cerrado donde hace contacto los cuatro, pues, movimientos. Que es hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Es lo que nos está fallando, entonces es lo que vamos a quitar. Primero quitamos lo que es un seguro de plástico que trae, bueno, tiene cuatro clips. Solo los presionamos al mismo tiempo y, pues, sale así prácticamente solo. Este es el seguro, lo retiramos, estos son los contactos, este es el arnés, lo quitamos. Y ahorita vemos cuál es el problema y qué es lo que podemos hacer, ¿sale? Bueno, aquí tenemos al maldito contacto que no funciona. Y, pues, miren, yo lo abrí, chequé si algo no estaba roto, si algo estaba fallando en el interior del contacto, pero no todo lo hace bien. De hecho, abrí otro que funcionaba bien. No sé si es para la izquierda o para la derecha, pero está prácticamente igual. Entonces, la única era de que lo que estaba fallando era el circuito de la tarjeta verde de este maldito mecanismo. Entonces, lo que vamos a hacer es checar de qué punto a qué punto va este contacto para ponerlo directo. ¿Cómo directo? Pues lo vamos a poner con los dos cablecitos que les mostré al principio o anteriormente. Y primero vamos a trazar, este, o marcar, como los juegos que vienen en el serial, en el laberinto, pues, de qué punto a qué punto va, para que no nos equivoquemos a la hora de poner el cable. Y, pues, así tiene que salir el fallo, ¿sale? Vamos a ver, en el siguiente paso, cómo va lo que viene siendo el cableado de este placa verde, ¿sale? Bueno, en este paso, si quieren, no lo hagan. Yo lo hago porque, de esta manera, pues, los que no conocemos mucho este, este rollo de, pues, de circuitos, este cableado, tarjetas verdes, pues, no nos vamos a equivocar. Simplemente voy a marcar de qué punto sale a qué punto va, para que a la hora de poner el cable no haya falla en el tutorial, ¿sale? El primer punto que puse, pues, va del contacto que nos falló hacia la salida del arnés. Y el siguiente punto, este, que marqué, va para cualquier, este, punto donde se cierre el circuito. Y, así, de esta manera, pues, no nos vamos a equivocar. Solo simplemente sigan el camino del circuito de la tarjeta verde y ya no hay falla. Este, ahora vamos a ver, eh, cómo lo cableamos, ¿va? Bueno, ahora, lo que vamos a estar haciendo con estos cables que les mostré al principio, de la herramienta que íbamos a ocupar, pues, vamos a, a desforrar el cable. Igual como les comentaba, si no tienen estas pinzas de desforrar cable, eh, pueden hacerlo con lo que sea, igual una navaja o, no sé. ¿Vale? El punto es que los filamentos queden, pues, la mayoría, porque, pues, a veces desforramos un cable y, pues, rompemos más filamentos. Entre mayor filamento salga, pues, mucho mejor, eh, ojalá mejor el cable y nos va a funcionar mejor este tutorial, ¿sale? Vamos a estar haciendo prácticamente esto con los dos cables, que es dividir los filamentos y darle unas vueltas para que queden como dos, pues, dos, este, pinzitas, por así decirlo. Para, a la hora de poner el contacto de la tarjeta, pues, tenga un mejor agarre. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente paso, ¿sale? Bueno, aquí ya tenemos lo que viene siendo cableado en la tarjeta de los contactos. Este, asegúrense bien que estén bien conectados los puntos en que marcamos, de qué punto sale a qué punto va, ¿sale? Este, y de este lado, a este cable que va hacia donde entra el arnés, déjenlo exactamente como yo, porque el forro, ya lo chequé, y el forro del cable, pues, estorba a la hora de hacer clip en el arnés. Y si no lo ponen así, pues, va a estorbar y no va a cerrar el arnés. Puede haber fallos a la hora de que usemos el mecanismo. También de la manera en que les dije que separáramos los filamentos es para esto. Para a la hora de apretar, este, quede más ajustado lo que es el punto o el cable. Y no haya fallas de que esté ahí flojo, o algo para cuando estemos jugando bien insanos con el tablero. Y ahora, en el siguiente paso, vamos a ver cómo queda, ¿sale? Bueno, ahora ya estando de vuelta en el tablero, este es el arnés que les comentaba. Ahora vamos a estar conectando lo que viene siendo, pues, el arnés a la tarjeta que hemos reparado. Ponemos este cable primero. Quieto, quieto, perro asqueroso. Ya está. Hay veces que mi cable no me respeta. Pero ya quedó, ahora sí ya lo conectamos a... Bueno, lo ponemos aquí en lo que viene siendo el mecanismo del joystick o palanca. Y le colocamos el seguro, esto es para que no se salga por lo que viene siendo la tarjeta de los contactos. Y ahora nos vamos directo a la prueba de fuego, que es... Checar, a ver si jaló. Va. Miren, este, volví a quitar lo que es el seguro de... De la tarjeta. Porque hice una modificación en el cable, simplemente lo corté por la mitad para... Para la hora que estemos, este, probando esto, este, desconectemos el cable y volvamos a conectarlo. Para que vean que realmente funciona esto y no piensen de que... Nada, pues compró la tarjeta nueva o cambió la pieza por la izquierda... Y así como quiera, pues vamos a estar checando las dos para que vean que este tutorial realmente funcionó. ¿Sale? Bueno banda, antes de ir a la prueba final, les quiero comentar que este tutorial les puede servir para... Si hay fallos en su joystick o palanca arcade que no de hacia arriba, hacia la izquierda o derecha. En mi caso fue hacia abajo, que ahorita en el menú pues está funcionando bien. Ahí podemos ver. Pero lo vamos a checar completo en el mismo juego que habíamos checado, donde el personaje no se agachaba. Y ahora le vamos a dar Start. ¡Hala! Y escogemos cualquier personaje. Un ruletón loco y para adelante. Y pues en este caso vamos a verlo con Iori. Hacia adelante, atrás, arriba y... ¡Eureka banda! Esto ha funcionado. Pero para que no piensen que compré la pieza... O la cambié, miren. Vamos a quitar el puente o el cable que habíamos puesto. Que quede bien separado y miren, ahí le estoy dando para abajo. Y el Iori me desobedece. Vuelvo a conectar y funciona bien. Ahí está, para que no piensen de que... ¡Ah! Este vato compró una pieza nueva, la cambió por otra, nada. Aquí está, el tutorial funciona correctamente. El del Benimaru también, miren. Pues realmente este mecanismo nunca falló, siempre jaló bastante bien. Pero es para que vean que no hay trucos ni nada. Así que banda, si te gustó el video, si te funcionó, si te sirvió... Déjame un like, déjame un saludo en los comentarios y aquí lo dejo con este combiurri. Ah, y si quieren que les dé una rastrada en Kino, pues caigan. Y hasta la próxima. Y gargolocos y gargolocas, para que sepan, estaré subiendo un nuevo video todos los miércoles. ¿De qué? No lo sé. En este caso fue un tutorial, porque fue algo que me pasó hace algunos días. Los próximos videos no sé ni de qué se van a traer. Así que, si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Déjame un like, déjame un saludo en los comentarios. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Y bro, si sigues sufriendo por tu ex, en este canal te voy a explicar en tres pasos en un próximo video, cómo se te quita el ombregado. Así que, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!